Lo grande de la salsa La vida es una locura, si no la vivo por ti Locura que no se cura, cuando estás lejos de mí Yo tan sin puerta, marmota, no puedo vivir sin ti Pero quemar fue nunca de ti, ya todo tengo en ti Si tú me quieres, entonces, ¿por qué me tratas así? La salsa del Wagner La mejor música con base Así, así, ¿por qué me tratas así? Si solo amor y se va, te iré sin caño recibir De ti Así, así, ¿por qué me tratas así? La vida es una locura, cuando estás lejos de mí La vida es una locura, cuando estás lejos de mí Con cariño, porque me voy A sufrir con su voz, ¡hani! A sufrir con su voz, ¡hani! Así, así, ¿por qué me tratas de hacer? Si solo amor quise darte y de cinta años recibí Así, así, ¿por qué me tratas de hacer? La vida es una locura cuando estás lejos de mí Así, así, ¿por qué me tratas de hacer? ¡Bola, rosa, rosa! ¡Bola, rosa! ¡Bola, rosa! Si ya todo te lo di, mamá Así, así, ¿por qué me tratas de hacer? ¡Vaya, mamita! ¡No lo dejo, cariño! ¡No es casual! ¡Assofrido con sabor! ¡Assofrido con sabor! ¡Avención a los cafores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Échale cuatro al tres! Ahí el sonido especial para... Por eso vamos a ir más ahora ahí... ¡Ándale! ¡Voy con el Wagner! ¡Báilalos a los hijos! ¡Muchas gracias! A ti te conocí en la gana y que no me aparece nada. A ti no hay quien... ¡Voy con una bandolera! ¡Voy con una bandolera! ¡Voy con una bandolera! ¡A ti no hay quien... ¡Voy con una bandolera! ¡No quiero nada contigo que me... Pero son los gracias para, para la señora Malina, y todo su comitiva que ya está presente. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.